Hola amigos del canal random Aquí estamos Zraun y Pimpinelo Con una de vuestras secciones favoritas Que habíamos dejado oxigenar Para almacenar mejores cosas ¿No estás de acuerdo Pepinelo? Bueno a ver, es que los insultos que nos estaban llegando No eran muy creativos Nah, entonces hemos esperado un poco Hemos amontonado nuevos insultos Y aquí estamos de nuevo con insultos random Número 11 O 15 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 Bueno, Penny Pues nada, tú dirás ¿Tienes los insultos preparados? Eh, sí Vamos a leerlos Muévete super útano Me quitas protagonismo Eh, ¿qué pasa? El corredor del laberinto Si te quejas tanto Haz un puta película tú A ver si es tan fácil, pendejo Pero le doy like por el final Te lo juro que no entiendo nada No entiendo nada O sea, el tío nos insulta Nos llama pendejos O sea, que es un insulto gravísimo al parecer Bueno, tampoco tanto, eh Bueno, yo qué sé Nos ha insultado En el caso que tú Como estás acostumbrado que te insulten Te da igual ya el rango de insulto Pero yo no Entonces a mí que me llamen Pues me ofende, ¿no? Pero luego ve el final O sea, ve el Samuel L. Jackson Y nos da like Ya nos quiere No entiendo nada del mundo Yo es que no entiendo nada Bueno, es que Las cosas ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas? Tú no sabes nada de la vida Tú no sabes nada Tú eres un fracasado Tú puedes hablar De lo que se siente Cuando ves la almohada con pelos Nada más Hostia, tengo aquí El problema Deadpool Es que yo no entiendo No sabíamos este insulto Si ponemos aquí insultos O en un No son errores Porque Porque no tengo muy claro Lo que Lo que Lo que busca, ¿no? O sea Nos dice que a Deadpool Cuando la atraviesan con la barra Que ya no hay barra Que se la quitan Si la barra Alguien se la ha quitado Que veamos la película entera Pero ya ¿Cuántas veces vimos la peli Para el errores? ¿Tres? ¿Cuatro veces? O sea, una poca Yo creo que seis Seis veces Y eso no lo vimos A lo mejor el que tienes que mirar la película Eres tú Y por cierto ¿Qué se supone que es eso? De chúpame el burro ¡Chúpame el burro! ¿Pero qué pasa? ¿Tienes el cibuelo con cuatro patas o qué? Correón rojo Uf, este güey Tienes cara de mierda La verdad Pa' que muestra tu cara De cara De la cara De la otra cara De mierda De la cara Ey, güey Quítate la barba Porque se te ve muy feo Dis like Porque nunca me gusta Dar like A estos videos de mierda Joder tío En vez de hacer crítica ¿Por qué no te haces una crítica? A ti cabeza de polla Y na, nao La película me vale verga Ok Para los que digan Ay, tan molesto por la peli Que crítico no Etcétera Aquí hay muchas ratillas Ok Y ni siquiera muestra la peli Es una crítica Güey, o sea No mames Solo vine a chingar Porque ando más aburrido Que tu cara De verdad, tío Tus efectos de miércoles De viernes A ver Tú que eres un poco deficiente Explícame una cosa Que sí, que sí Como estáis a la par mentalmente Pues bueno Tú igual la entiendes mejor El tipo este Que está insultándonos O proponiéndonos Un trabalenguas Cara de tu cara De mi cara Ponte la cara Quita la cara Pon la cara Es una crítica Porque el título se llama crítica Y se queja de que es una crítica Entonces No sé Cara de la cara De tu cara De la cara De cara mierda Cara mierda ¿Qué pinta cara mierda? Aquí ese es el hijo de Chucky Mira tío De verdad No sé si me estás viendo Pero si te aburres Sácate mocos Como lo hacemos todos Y los pegas debajo de la mesa Como hacemos todos Joder Porque Aquí no habrá pegado alguno, ¿no? ¿Eh? Hombre, alguno habrá Ah ¿Pero qué haces asqueroso? Debajo de la mesa No vas a encontrar tu dignidad Esta está bien Esta me gusta ¿Cómo que bien? ¿Cómo que bien? Dejala, dejala Que se exprese Ay, cajón ¿Va otra vez? Que no, dejala A mi casa, el cajón ¿Jurás igual? ¿Qué video más estúpido que he visto en mi vida? Este estúpido idiota que habla atrás parece una puta ramera pidiendo pene ¿No encuentran alguna manera mejor para conseguir seguidores online que andan inventando errores que solo personas sin cerebros como ustedes los detectan? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Explícame, por favor ¿Qué demonios es hablar para atrás? ¿Hablar para atrás? ¿Inib o lab? No, no puede ser No, no, no No sé ¿Qué se supone? Tengo que hablar invertido Que si pongo el disco de Oliver y Benji al revés Suena que viva Hitler No entiendo que es hablar para atrás ¿Qué es eso? No sé ¿En ese video había alguien atrás hablando? ¿O salía? ¿Y había alguien atrás? No, no salía Si era Salía el terrestre Este, el indómitus Indominus 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 Pisa Bueno Que nada, chaval Que no Además, eso de una ramera pidiendo Piden billetes No piden otra cosa Dijo mío No O sea Siento crearte falsas ilusiones Pero quieren dinero No quieren nada más Y tío Y con la foto de tu familia Con tu hijo Con tus nietos Ahí no te da vergüenza No te da vergüenza decir Estas cosas A la gente Y eso no sale ¡Fa and Furiu! Bueno, didates Lástima a tu puta hablar, coño Gritas como un virgen pelmaso Y te pasaste de merga Con la calvicie de Pink Ojalá te rompa los dientes Tu puto hablar, coño Pero ¿Cómo te atreves tú A quejarte de la forma De hablar de nadie Si tú hablas como Yoda? Pink Diesel Romperte los dientes debe Y además ¿Qué es eso de que me he pasado Con la calvicie de Pink Diesel? Y que ojalá venga Aquí a mi casa Va a venir A mi piso Pink Diesel Exclusivamente Como le he llamado calvo A romperme los dientes Igual Igual tiene ganas de hacerlo No te voy a decir que no 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 te voy a negar Pero no creo que le merezca la pena Gastarse tanto dinero Y además ¿Sabes qué? Está atrapado Porque tiene que guardar las apariencias Como todos sabéis Todos los calvos son malos Y si bien Diesel Se gasta dinero Desde Los Ángeles Hasta aquí Hasta mi piso Porque tengo un aeropuerto yo En la azotea del piso Y viene directo A parque aquí Para romperme los dientes Y volverse Demostrará que es un calvo malvado Entonces No lo puede hacer No puede expresarse Entonces Puedo llamarle calvo Y tengo esa ventaja Bueno a ver Pero es malo en el fondo Yo aquí creo que Que este chico No No ha entendido Lo de la teoría Es un calvo malvado Pero yo puedo comprender Que haya una especie De síndrome De autonegación Que les impida Ver la realidad En la que Pini 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 Puedes hacerme un favor ¿Qué? No hables más Es que prefiero ir al Yoda Este del todo a 100 Que escucharte un minuto más Que asco Por Dios Fafurius 7 Manada de sapos 70 HPT Si saben que Ciencia ficción XQ se empeñan A criticar Manada de estúpidos Aclárate Aclárate Alma cándida ¿Qué es eso De manada de sapos? ¿Eso o estúpidos? Tío No, no, no No puede ser todo Manada de sapos Manada de estúpidos Sí, bueno Lo mismo Vale, venga Lo aceptamos Pero por favor Explícame ¿Qué es eso De 70 HPT? ¿Qué es eso? ¿Tú qué has estudiado? Google lo sabe ¿Tú qué has estudiado Google? Venga, vamos a buscarlo Que Google es mío Ya sé No hay rato Venga No, ostres Deja que esto ahí Venga, aquí Con calma Pero habrá que escribir 70 HPT No, así escribe, claro Yo no veo nada Tú ves algo Saben muchas cosas Pero Sale de aquí Pero podré ¡Mira, mira, mira! Volvo 70 HPT ¿Qué nos quiere? ¿Vender un coche? ¿70 HPT? Oye, pues Un coche a lo mejor Vender no Pero O mejor que Que se lo compremos O algo No, no lo regala Que nos está regalando En este pack ¿Pero cómo nos va a regalar? Porque tiene una manada De sapos en su casa Y por ir a matarlos Nos regala su coche Ay, cállate Voz de ardilla violada Y tú también, Calvo Y tú también, Calvo Vete a Turquía Un lacayo de ahorro Alguien que no tiene ni idea De lo que habla ¿Vale? Bueno, diciéndonos Que nos ha comprado Disney Ojalá Ojalá nos hubieran comprado Aquí no hay nada Ojalá nos hubiera comprado Disney Bueno Pues a esta gente Les Bueno, pues un zas en la boca Porque el vídeo de las Jedi Lleva subido un mes ¡Shh! ¡Erroras de las Jedi! Sigo esperando Que comenten Las incongruencias Del guión Bueno Me fascina esta gente Que pone comentarios En los vídeos Con ver Diez segundos O sea Que está esperando Incongruencias ¿Qué incongruencias Estás esperando? Si te las estamos marcando Con círculos rojos Enormes, tío Tienes que ver el vídeo ¿Sabes? No voy a poner en el título Lo que quieres leer Tienes que ver el vídeo Y están puestas Entonces No sé No sé qué haces Después de insultar también Exigiendo Y esto mismo se lo dijimos Oye ¿Por qué nos exiges nada Cuando estás insultándonos? Y fijaos en esta épica respuesta Canal random Vete a cagar Si no te gustan los insultos Cierra el canal ¿Has visto esto? Es un poeta urbano Poeta urbano Es un rap ¡Vamos! ¡Vamos! Canal random Vete a cagar Si no te gusta Cierra el canal ¡Chau, chau, 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 chau! Madre mía Esta gente ¿De dónde se ha escapado? Es que no lo entiendo En fin Bueno, ahora resulta Que el pellizca bombillas este Nos dice que Tenemos que cerrar el canal Por recibir insultos Si no nos gusta Si no nos gustase ¿Tú crees que tendríamos Once vídeos Once vídeos Más Yo qué sé Once vídeos Más que viernes 13 Dedicada exclusivamente A los insultos No lo haríamos Nos encanta recibir insultos Pero insultos graciosos No idioteces ¿Qué es lo que dices tú? No, a ver Yo no entiendo Esta gente En tanto en cuando Que Oye, que a lo mejor Su objetivo es Que cerremos el canal Y por eso Digamos que nos insultan Y vienes desde X sitios X canales Oye, acá hay otra Orroestop Y demás, ¿no? Aquí insultar Pues a lo mejor Se piensa que Vamos a eliminar vídeos O que vamos a cerrar el canal Sí, Orroestop Dijo que como enseñaste La camiseta Íbamos a borrar el vídeo Avergonzados Hay que ser Orroestop Es que hay que ser imbécil Con todas las letras Te lo digo Pero si ustedes No venden piñas, ¿eh? Al fin se acabó Denle like Y compartir el vídeo Para que pueda seguir Insultando a estos calvos Que ya saben Es gratis ¡Hasta luego!